Los medios han tenido acceso a cierta información, especifican cierta enfermedad neurológica, bien. Desafortunadamente se estableceron esos diagnósticos en los certificados de defunción sin tener la certeza total de que esa fuera la razón. Esto nosotros lo hemos considerado como una asociación directa a la psicosis que podía haber estado generando la situación de enfermedad en Durango. Entiendo que las áreas médicas al no tener claridad en un diagnóstico expusieron un diagnóstico en los certificados de defunción. Lo entiendo porque algo tenían que poner. Pero a nosotros como autoridades en salud y los grupos de expertos ya nos corresponde definir si realmente corresponden a esos diagnósticos o no. O sea, una persona cuando fallece, el médico que va a dar fe o que da fe del fallecimiento tiene que plasmar un diagnóstico, pero posteriormente esos diagnósticos pueden cambiar. En ese proceso nos encontramos en la identificación exacta de cuáles pudieron haber sido las causales de esta defunción y catalogar a los pacientes en sí de enfermedad neurológica o no de enfermedad neurológica y enfermedad de otras características. Si entendemos que los pacientes comparten ciertas características, una de ellas es la enfermedad renal y si entendemos que hay pacientes o los pacientes presentan alguna alteración de algún par craneal, de algunos nervios faciales. Pero a la hora de ponernos a analizar todas las variables desde su ingreso, tiempo de la enfermedad, la evolución de la enfermedad que han llevado a lo largo de los años, etc. Hay muchas situaciones que son heterogéneas y no hay coincidencias como para decir esa es la razón. Esa es la causa que detonó todo eso. En este proceso todavía nos encontramos. ¡Gracias!